...que ha gobernado, ha sido capaz de... ...para ponerla a punto para las próximas generaciones. Un equipo... ...de un plan insular de ordenación de la isla, etcétera, etcétera. Y todo eso lo saben muy bien. Hemos siempre procurado que sean las personas... ...de mejores comunicaciones... ...de apoyo a la ganadería, como la cooperativa de ganaderos. La energía del hierro es prácticamente... ...a nuestro compañero Javier Arrón. ...que no podía estar. A pesar de eso, con mucho cariño, con mucho amor... ...y con mucho compromiso.